muy buenos días chicas aquí estamos en un nuevo episodio de nuestra serie first date chicas en esta ocasión yo creo que esta caja es de noemí por la dirección está aquí y chicas y porque le envía también mauricio que es el marido de noemí vale creo que es así así que mauricio te estamos enviando un beso muy grande porque chicas mauricio ya es del grupo prácticamente vale mauricio me odia chicas nos odia nos odia porque noemí no para de comprar pero claro ella no tiene la culpa mauricio a ver yo te quiero explicar él tiene razón ahora dicho estas personas son mal influencias para mujer porque no para de coger enlaces que alisprez que un montón de chorradas que uy que visto espérate vamos a entrar a este bazar claro no que sí que sí mauricio que la culpa es nuestra o sea noemí no tiene nada que ver ella es muy inocente es muy es muy buena y se deja influenciar y claro te pedimos disculpas vale le pedimos disculpas porque no tendría que ser así o sea no tendríamos que estar haciendo esto y aprovechando no vale así que nada solo quería decirle esto mauricio para que no que no mauricio que te pido disculpas que es verdad verdad que que noemí en el grupo te voy a decir más noemí en el grupo nos dice a ver chicas a ver dejad de para qué para qué pasa si ese enlace por favor digo esas cosas no sé para qué necesitas tantas cosas o sea ella es la parte sensata del grupo no no a la colección para qué vais a comprar una colección nueva así si 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 hay tenemos de todo chicas por favor y nosotras estamos permitiendo eso es verdad eso es verdad o sea tienes que estar muy feliz porque ella es la voz consciente del grupo es que nos dice no no nada de comprar que que feo porque sois tan ansiosas que ya o sea de verdad tienes que felicitar vale y tiene bien merecido que te la lleves a la acción hoy y dar una vueltita y después le pregunta si quiere pasarse por un teddy y después de paso pues mira que se mira un poquito por internet que hay un par de cosas porque te digo que la pobre chica tiene mucho trabajo estar ahí diciéndonos que por favor y nosotras le pasamos y le pasamos enlaces para que compre cosas se obtiene bien merecido de verdad se lo ha ganado se ha ganado toda una ruta turística por todos los bazares por el action por el teddy vale así que nada chicas vamos allá vamos a abrir esta caja y después de todo este rollo a lo mejor ni siquiera es la caja de 9000 vamos a abrir y tiene este papel tan bonito con estos avales tú se los pegó ella son stickers que parecen estos típicos corazones de cosas acordáis esas gomitas de crey paper que venían en la colección de ves como la estoy pervirtiendo porque ahora voy a decir la colección antigua de holger no ser no hola no me acuerdo cómo era y claro que mauricio que tu mujer no tiene la culpa que nosotras estamos aquí os acordáis de esto hay el color aquel y ya está vamos allá voy a sacar esto sí chicas porque están las direcciones y vamos allá miren qué bien que se ha portado que ha hecho la cajita miren chiquitita chicas su cajita es livianita vamos a ver veamos veamos me encantan estos corazones vamos a ver miren qué cajita más tímida miren qué cajita más tímida no miren estos troquelados a la que bonitos miren miren ella ha puesto a modo de confeti todos estos corazones que dice el chocho y lo vio mira y aquí dice bimayn qué bonitos que son estos corazones pero al da miren qué bonitos cuentos que hay me encantan parece como confetis son de papeles y he hecho aquí una mezcla de cómo se llama esto de san valentín ha hecho ella el papel esto lo ha hecho ella veis que es una genia es una genia ella dijo saben que el crinkle y lo ha hecho así como sabéis ha hecho el crinkle esto pero me parece que lo ha hecho ella sí sí lo ha hecho ella es una genia es una genia chicas y veamos veamos que hay uno a la me parece que me ha hecho un amigo 23 miren los papelitos que os digo qué bonito que queda y veamos veamos vamos a ver si hay una carta en algún sitio chicas qué bonito que qué lindo que tengan quedado los pelitos chicas son pelitos caseros se ha puesto este de aquí que estoy aquí de qué es esto es una cortina verdad de una cortina de estas que se ponen un tipo de photocall pero qué bonito que es esto este porque es así muy bonito muy pero que muy bonito y mirad aquí están todas estaban esperadas este vacío aquí están todas y me ha hecho uno a mí y nos hacen caso de ello digo no me tenéis que hacer uno a mí no me hacen caso pero yo encantada ya lo sabéis miren qué bonito esto me encanta esto me encantan los corazones y mirad qué cosita más bonita como lo ha hecho es un paquetito súper bonito como digo yo ella ha envuelto con papel de seda pero para darle la resistencia le ha puesto luego un papel de un plástico un papel así se los fans entonces claro tiene el bonito así como el de la seda traslúcido pero protegido porque si no esto se rompe si manipulamos mucho el papel de seda me gusta mucho que siempre siempre lo hace si ella siempre piensa en esa correr de las bolsitas y todo esto y esto es una maravilla así que vamos ahí vamos a ver vamos a abrir este tiene esta cintita bici rosa con este handmade aquí a ver si esto está grabando y casi porque últimamente me da miedo porque me da miedo porque últimamente miro y resulta que no está grabando mira vamos a ver así aquí miren aquí hay una medallita que dice handmade aquí ha puesto este tag qué bonito que es espérate que voy a coger el punzo aquí he puesto este tag así y intenté tienen que dice aquí maya miren qué bonito que es este tag tiene un corazón aquí en medio qué bonito y pero sí las cintas de bici qué bonitas que son a mí es que me encantan las cintas de bici y luego miren esto de aquí qué bonito que es este es como un caramelo pero plantas como una cajita de hecho ella es un troquel me parece que es un troquel mira hizo logro tienen ha hecho los brochecitos pero con temáticas y en san valentí en qué bonito muy muy bonitos recordé que también en halloween los ha hecho con temáticas halloween bien preciosas y luego miren lo que es este paquetito qué bonito que estaba miren lo que es qué precioso que está con este papel así tipo y cómo se llama partitura y con el rojo arriba qué bonito que queda blanco rojo y negro muy bonito y aquí dentro quizás este hay flores no aquí están las flores miren qué florcitas que ha hecho miren y me ha puesto pegatinas también chicas aquí hay algo más que no sale miren aquí qué bonito que está este paquete miren aquí están sus flores qué bonita está miren lo que es esta flor wow y estas mini flores que a mí me encantan estas son tan divertidas de usar chicas son tan de que pegan con todo o sea estas flores que son sólo de cartulina pegan con todo mirad y aquí hay una de estas que éstas duele un espíritu hacerlas ya que están los stickers son stickers pero esto es un rollo pues me encantan estos stickers ahora lo voy a decir tienes que poner el enlace auricio no no es que ella tenga muchos enlaces pero en esta ocasión tenemos que decir no puedes pasar el enlace porque estás de la sensación de que sea un rollo miren muy bien vamos esperen esperen que aquí estaba la carta miren aquí está este papel de partitura que os digo que me parece que no no es el mismo es bien qué bonito que es este papel y veamos veamos que aquí está su carta y siempre con el papel así como decorado mira que os dije y aquí dice hola maya otro happy más que me uno a estas chicas maravillosas aún no me lo creo me hace muy feliz verte abrir mi happy y las palabras tan bonitas que dice siempre me haces feliz y me motivas a seguir esta vez es un happy para hacer el macho scrapero qué ilusión bueno en este caso tenía que ser algo pequeñito y me he esforzado para que sea así pero sin perder el encanto como nos cuesta no pasarnos de la raya jajaja ya me dirás si me he portado bien o no como siempre he puesto algún regalito de más pero bueno dentro de los límites no no está súper bien o sea está súper bien sé que dijiste que no era necesario el tema de san valentín pero es que me encantan las colecciones de san valentín los troqueles a mí también a mí también así que no me he podido resistir y aprovechado la ocasión para hacer un happy súper romántico jijiiji cuando dijiste algo pequeñito tuve muy claro la estructura que iba a hacer lo he hecho más veces y me encanta y mucho de cómo ha puesto el emoji este aquí él ha puesto aquí el emoji de cara cara que que es al 216 es ese ese diámetro no como se hace de este aquí con mucho amor y cariño no hay mí las scraps and kitties sabadell chicas me gusta mucho me gusta mucho que estés animada motivada me gusta mucho que tengas ganas chicas porque realmente tenemos que tener el corazón muy arriba para que llegue la energía hasta las manos y crear o sea es tan importante la motivación tener motivación motivarse tener inspiración es tan importante es como en el amor en el amor en una pareja también si no tenemos la motivación si no tenemos la ilusión si no tenemos no funciona no podemos dar un beso sin motivación sin ilusión no podemos dar un abrazo sin nada no y en el scrap pasa igual no tenéis que perder la motivación no tenéis que perder la ilusión no tenéis que dejar de y no no tenéis que sentir aquel sentimiento de por qué estoy haciendo esto tanto rato para qué estoy haciendo esto a mí me ha pasado me ha pasado muchas veces decir sabes como que sientes de golpe te viene como el sentimiento de he perdido el tiempo haciendo eso podría haber sabéis por qué porque le damos muchas vueltas a veces del por qué porque porque el exterior la gente que no hace manualidades que no hace scrap y esto no entiende no no entiende por qué tanto tiempo pasas así y no mejor otra cosa realmente es un estilo de vida es una filosofía y claro a veces ciertos comentarios también como que te achafan te achafan y si te achafan y no tienes la motivación la ilusión el espíritu no puedes ponerte a escrapear y cortar papeles y hago esto y hago así uy no esto lo voy a hacer así ya está es tan importante tener el entorno óptimo para que esa energía la tengamos para hacerlos felices o sea yo nunca he escrapeado triste o sea si estoy triste si estoy de bajón si estoy he tenido un mal día no puedo ponerme a escrapear porque no puedo no me funciona no tengo la pila en las manos no tengo la pila en las manos para saber lo que os quiero decir porque al final escrapeamos con él con el espíritu con el alma escrapeamos realmente con el corazón es como que de ahí sale la energía para que las manos se muevan la música sabéis es tan importante de tener energía limpia chicas y nuestro grupo nuestra tribu las chicas que hacen contenido en las redes sociales gente positiva gente energía positiva es esto esto se necesita para seguir creando 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 los grupos son para esto para lo que dice noemí energía motivación inspiración felicidad enlaces y esto que dice noemí que me extendido un montón con este tema pero esto que dice noemí es tan cierto chicas es muy cierto esto tenéis que hacer pensar vale que las palabras bonitas que hacen feliz motivan a seguir tenía resumido esto pensamiento quiero que os quedéis con este pensamiento y que eso se aplica en cualquier ámbito de las vidas uno siempre puede ser amable uno siempre puede ser tener un gesto uno siempre puede entender también que la siempre también ser el consultor o lo que sea esto no está no porque todo el mundo a todo el mundo nos cuesta seguir adelante a todo el mundo nos cuesta vale así que bueno era eso solamente me ha hecho pensar la carta de esto y lo importante que es el tema de las energías y ser amables y bueno y luchar sobre todo si uno quiere uno puede vale así que vamos allá vamos allá vamos allá así que bueno ya está ya estaba de chacha las chicas me he puesto un poco profunda pero es que de verdad me gustaría que lo apliquéis y me gustaría que sepáis de que las cosas se pueden conseguir se puede dar vuelta a las cosas y lo que está está y lo que no se puede no se puede pero hay que ser felices con lo que hay con lo que hay chicas hay que ser felices una misión que tenemos ser felices es una gran misión y quiero que y quiero que sepáis que cada una de ustedes tiene esa misión da igual haciendo que da igual cómo da igual la casa de igual el coche da igual todo eso tenés que saber ser felices con lo que hay valen en cada después las cosas vienen solas realmente cuando uno acepta este felicidad dejas que realmente cuando uno acepta el hecho de que soy afortunado es igual afortunado aunque no puedas caminar porque tienes un problema tienes que pensar soy afortunado es la mente es la mente estemos como estemos soy afortunado puedo estar aquí pensando puedo pensar y si puedes pensar la mente te puede llevar a cualquier sitio y una vez que seáis felices con eso y que seáis conscientes conciencia chicas conciencia cuando tengáis esta conciencia grandes cosas pueden suceder chicas es impresionante la energía positiva lo que logra de verdad os digo y me encanta me encanta tu carta me encanta lo que has dicho y me encanta que te sientas motivada me encanta de verdad han sido las palabras justas de verdad bueno vamos allá vamos allá con tanta profundidad y vamos allá vamos a ver aquí no hay mí me encanta no de mí como has hecho el paquete porque ha puesto los troqueles veis tienen qué bonitos que quieran estas base todo tan bonito y bien en el paquete incluso esto lo voy a reutilizar 9 millos bien un paquete súper bonito me gusta el ruido del paquete no se me gusta a mí todo esto así me parece como muy bonito así que vamos allá vamos allá a ver no en mí que ha hecho voy a apartar un poco aquí están sus flores chicas a ver cómo está la cámara están sus flores y veamos me parece que ya he hecho un mes me parece que ha hecho tipo un ala qué bonito chicas miren lo que ha hecho esto es para colgar es como un banner face y es como para colgar estáis muy lejos bien ala qué bien miren y en la parte de atrás se ha puesto los tres banners qué chulo menos está con un clip esperad vamos a vamos a poner así así podéis ver bien vale entonces a la me ha encantado esta idea como un banner lo tiene un bolsillo aquí y aquí mirad aquí tiene un imperdible un perdible no un clip que le ha puesto un tassel y un char y entonces engancha esto de aquí y miren aquí ha hecho ella los tres banners esto está genial ha hecho nada miren ha hecho de corazones con los corazones ha hecho uno de corazones uno de banderines con cinta vichy y otro de media esferas vamos a abrir y aquí nos pone a la que chulo al nada miren qué bonito este hecho de aquí me ha encantado con lo que me gusta el chocho chicas sonado muy raro eso pero chicas no sé yo sé que es muy americano el x o x o no quiere decir chocho porque parece que a ver las chicas de latinoamérica no están entendiendo chicas aquí también vulgarmente al de esto de las mujeres también le dicen al chocho yo no lo sabía en japonés chocho es mariposa chicas y en latinoamérica creo que no es nada creo que es algo que se come chicas no quiero hablar más del tiempo porque vamos a ir a decir cualquier cosa chicas bueno total que me encanta también como queda no en san valentín cuando pones chocho porque es besos y abrazos significa besos y abrazos besos y abrazos no eso significa nada es la o del beso y la equis del abrazo sabéis no quiero explicar no sé cómo explicarlo y no 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 andemos en el tema no andemos en el tema porque aquí la vamos a liar ya sabéis las chicas del grupo que que somos así las señoras hay mauricio estará pensando qué dirán en el grupo estas estas señoras mauricio mauricio todo llega mauricio vosotras porque sois jóvenes pero todo llega si no dentro un par de décadas hablamos vale aquí está aquí está me encanta muchísimas gracias por hacerme esto porque me encanta y miren qué bonito que es este color verde potente me encanta claro es este verde potente qué bonito que es este color verde de verdad me hace acordar carrusel la mezcla del color rosa este y este verde queda precioso muchas gracias por estos trucos de verdad que más de mogollón de ilusión y luego mirad mirad aquí los atado ella y ha hecho un banner así de picos pero le ha pasado cinta y luego este de aquí que es adorable miren lo que es esto miren lo que es esto de aquí qué adorable que es con sus corazones y este de aquí que también están duros estos padres porque están tan duro pero de qué son estos un link duro que están miren esto de aquí y no me digas que no son súper bonitos presentados así y con este extra que nos pone aquí de un par de troquelados de banners y el chocho y mirad esto de aquí qué guay que está esto ella ha cogido un una un cómo se llama esto es un persona con cartón una cartulina así forradita luego le ha hecho estas tiritas de cómo se llama esto de goma eva y la ha dado con una y led le ha puesto un aire está aquí y lo ha hecho acá crack entonces se queda durito y cogido así tipo banner muy bonito y aquí en banderín y entonces aquí ha puesto el resto vale aquí están las flores los banners miren la mini en velina miren lo que ha hecho esta chica esto viene así o no ha hecho ella esto viene así que dices miren qué chulo ha hecho una piruleta su mini en veli es una piruleta que tiene aquí dentro cositas cositas chicas miren cuántas cositas bonitas que tiene adentro uy que se me cae la bola miren qué lindo color este es súper bonito miren es como esto que os dije que linda bolita está este color y diferentes cositas un besito aquí hay una llave miren esta llave dorado aquí unas cartitas bolitas ala miren qué bonitos todas las citas ala menos voy a poner las uñas me las voy a poner sabes que tenía que unos lazos el otro día pero se me duermo y se me rompen porque quién sabe cómo duermo son muy grandes y se me dicen se salen a la noche miren estos me van ideal pues me lo voy a poner miren aquí pone así un montón de cositas de san valentín aquí en esta bolita muy bonito y ella con este contenedor de chupa chups que me parece una pasada pero sí que es un contenedor es así es donde ha conseguido este este coso no es por nada pero escuchan a mí me pasamos en el nace y la de los enlaces de tu mujer mauricio es en las que nos corrompe qué más tenemos aquí a ver ella aquí nos hace a la que chula miren ha hecho qué bien que está este troquel este es un troquel que también te voy a pedir en las chicas miren lo que es este troquel este troquel de aquí que hace el clip y con esta parte de arriba así qué bonito que es a la súper bonito y dice forever suite forever porque aquí ha hecho un banderín bien en este banderín aquí ha puesto un char de corazón una cinta con corazoncitos aquí ha hecho con pasta con estas cuentas de polímero miren ha hecho así también en rojo y rosa y fuerte de rosa claro que ha hecho este banderín muy bonito luego pone aquí un troquelado oye que también rosa este celeste y el rosa fuerte para san valentín también queda bien nos acordáis la colección de simple stories no me acuerdo cómo se llama que llevaba este naranja que decía yo muy que raro y queda bien queda bien esta mezcla en mezclarla para san valentín la verdad que sí que queda bien bueno ha metido esto aquí estos troquelados y aquí miren una cucharita puesta una cucharita un corazón aquí ha puesto un sobrecito miren qué bonito que está esto bien qué bonito bien es un sobrecito con estos corazoncitos otra vez qué bonito que son los corazoncitos esto es una cartita luego aquí hay miren qué bonitos que son estos troqueles que no hay miren y aquí hay unos así como lentejuelitas luego aquí hay unos tickets y dos tickets ahora os voy a enseñar cómo está el bolsillo aquí hay un sobrecito con corazones a no miren qué bonito esto a la que bonito chicas miren lo otro que lado así en velum y dentro hay lentejuelas lo ha hecho shaker veis que se ven las lentejuelas no sé si se ve y es una bombillita pero la bombillita del amor como tiene macho scrapero y luego aquí hay un corazón vienen un trío de corazón miren qué bonito que es que bonito que quedó miren qué bonito que quedó en presten atención a esto para el tema de las decoraciones si hacéis así un bundle de corazones poner de lisos y uno solo estampado imaginamos que sean todos estampados no se vería se perdería la forma del corazón en cambio esta manera poniendo solamente uno estampado y dos lisos oa revés poniendo dos estampados y entre medio uno liso pues no visualmente no no se pierde la imagen y metido en este sobrecito que bonito creen una colección de papeles me parece que es de cartabela verdad este papel miren qué bonito que es este este estampado es precioso y el sobre también en este sobrecito esos troquelados luego también nos hizo unos rafael que bonitos que son yo todavía no los he usado los míos me los cogía pero no los he usado miren qué bonitos que son los rafael de de noemí y luego por último luego vamos a mirar esto está este de aquí no nos ha metido un montón de troquelados miren qué bonito esto de aquí como ella ha hecho como si fuera una una cinta chicas y la he hecho de papel con una blonda también troquelada de papel y aquí dentro creo que está la memory no miren qué bonito que es chicas y aquí están sus datos chicas miren qué bonito que es otra vez con estos caramelitos me encanta este troquel en la verdad que me gusta mucho yo tengo unos de de la un fan pero son más grandes son así los corazones que bonito tengo que usarlo y no lo ha usado nunca no hay mía aquel troquel y ahora estoy viendo esto y digo maya ves a buscar ese troquel me encanta y aquí ha puesto un un conejito con las flores te va muy bien el san valentín me gusta tu scrap siempre te lo digo que me gusta tu forma de scrapear me gusta la energía que tiene no en mí muchísimo de verdad me encanta tu memory es muy muy bonita chicas así que vamos vamos a ver ahora que queréis ver esta estructura mira lo que es esto es una pasada porque os digo miren ping ping de goma eva porque claro en papel tiene más resistencia no la goma eva y aquí tiene este bolsillo que tiene aquí un fuelle y aquí hay otro entonces aquí claro ya tú 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 ha puesto todo aquí dentro me parece una cucada me lo voy a colgar ahora en el tablero que lo tengo con demática san valentín muy bonita muchísimas gracias por hacerme lo mismo porque me parece adorable realmente me parece genial esto de verdad es genial vienen aquí tiene estos pompones blancos qué bonito que es cortar san valentín con un poco de blanco realmente corta no miren qué bonito que está está precioso y aquí está el exo exo 888 pues eso miren aquí en la cita también que éste no lo ha hecho ella con goma eva miren qué lazo más perfecto está hecho por ella de goma eva está genial no emite tengo que decir una vez más que está genial que me súper encanta que es súper bonito y que vaya ya veis cómo se puede compactar cosas muy bonitas compactadas así y lo precioso que es chicas así que ya sabéis dejarlo aquí en comentarios que no de mí os va a estar leyendo chicas este de aquí es su instagram pasar dejarle mucho amor es una nena pero que es adorable tiene su bebé también que es adorable su bebé abre las cajas o sea la estamos mal acostum mauricio no te cuenta te estás condenando tu hija sabe abrir cajas le gusta abrir cajas ay madre mía que no que no chico que no pasa nada cada vez me odia más mauricio pobre así que nada chicas ya sabéis tenemos muchos más vídeos por delante este ha sido un unboxing muy bonito me ha emocionado mucho tus palabras noemí y nada y muchas gracias por hacerme uno a mí porque me encanta de verdad que lo adoro y nos vemos en el próximo vídeo vale adiós chao